Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Onima Games Hoy vamos a seguir trabajando de guardianes de las celdas de los SCP No te lo pierdas, os escaparán Chicos, entramos en el SCP-682 Tengo miedo chicos Vamos a ver si está este SCP dentro de esta celda Ya estamos dentro chicos, tenemos una linterna Y el radar Gameboy que no sirve para nada Vale, vamos a ver Donde está este SCP por aquí Uy, 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 ya lo hemos, chicos ¿Ese es? Uy, está persiguiendo, lo está persiguiendo Lo ha matado Ha matado, chicos ¿Ese es el SCP o no? Uy, se escucha por ahí Míralo chicos, lo estáis viendo No No, no pensaba que me había visto Chicos, está por aquí ¿Lo ha matado? Casi lo mata ¿Qué es eso? Mira ¿Qué es exactamente? ¿Has aparecido, chicos? ¿No habéis visto? Ahí está Hay otra casa ahí, chicos Es como un cocodrilo o algo No sé qué es Oh, oh Oh, oh No, no ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es eso, chicos? ¿Por qué he vuelto a este trabajo otra vez? Esto es agua Es que creo que es como un cocodrilo, chicos Tenemos que identificarlos No, no, chicos No, no Me he quedado atrapado ¿Qué ha pasado? Tenemos que volver No Vuelve, vuelve, vuelve Sube, sube Es ese Es ese, chicos ¿Cómo te vas a aparecer? Me detecta Me detecta Me detecta No me detecta Vamos Vamos despacito, chicos Que no me detecte Que no me detecte Me detecta Me detecta Me detecta Me detecta No Otra vez se ha aparecido ¿Qué me pasa a este SCP? Definitivamente Es un No No Es un cocodrilo, chicos Como esqueleto SCP-3000 Esto es como un embarcadero, chicos Allí parece que hay Como Un Un barco Oh, ha aparecido un barco Esperadme Yo conduzco, chicos Corred, corred Vamos a salvar a ese, chicos Sube ¿Se ha subido? Sube ¿Se ha subido o no? Sí Vámonos ¿El SCP dónde está? Está ahí el SCP Vamos a por él A ver qué pasa ¡Te movíamos, chicos! ¡Vamos, al barco! ¡Vamos! Capitana Lo ha visto el SCP ¡Capitana! No nos estamos moviendo ¡Capitana! Capitana Capitana vamos a ir muy bien un poquito más a la izquierda todo recto capitana 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 mamá qué está haciendo el scp ha hecho el pino y ha desaparecido hay un submarino chico el scp me ha visto el scp gato de dibujos animados escucha una música tétrica llegamos la música tengo mucho miedo chicos viene de ahí hemos atrapado un scp chicos no puede hacer nada animado animado a tu maxx ese es el tren de los dibujos que yo veía de pequeño vamos a entrar vale estamos en estación chicos nada no 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 mira por mí ahora No te puedes sacar ni encima del vagón Está matándolos a todos chicos Es el SCP más terrorífico de todos No No, 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 no Los está matando con la pasada Oh my god No, es súper fuerte Solo quedo yo No pasa, no pasa por aquí ¡Segue el polvo! Estoy muerto, estoy muerto Cada vez me va más rápido No, 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 no No, no, me quedo sin sitio No, no Va por encima de los vagones Chicos Me siento Y salta y todo No, no Lo he despistado Lo he despistado chicos ¡Me gusta la musiquita! ¡Cabritemos y me lo va a bailar! ¡Pero felices! ¡Pero felices!